Muy buenas a todos y bienvenidos a Narices Rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. Teófimo López es un boxeador que polariza a los fanáticos. El actual campeón mundial OMB de peso súper ligero tuvo un ascenso meteórico marcado por victorias ante Masayoshi Nakatani, Richard Comey y Basil Lomachenko, aunque últimamente ha mostrado series irregularidades en su boxeo. En esta ocasión veremos la mejor pelea de su carrera a la fecha, así que prepárense para disfrutar esta historia titulada Teófimo en modo bestia. La irregularidad comenzó con la única derrota de Teófimo. En la primera defensa de sus tres cinturones de peso ligero, subestimó ampliamente al australiano George Cambosos y acabó pagando el precio. Eófimo tardó casi un año en volver al ring, pero lo hizo de buena forma contra el mexicano Pedro Campa, en su debut de las 140 libras. Cuatro meses más tarde la inconsistencia de este púgil volvió a hacerse notar, y tuvo una pálida presentación contra el español Sandor Martín. 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 Hurt. 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 entrara como favorito para vencer a Teófimo en la pelea que sostuvieron en junio de 2023. El escocés estaba asentado en la división y contaba con un récord invicto en 19 peleas. Viéndolo fríamente, el combate sería complicado para López, aún para aquellos que creían en él. Cuando este púgil está enfocado mentalmente, es capaz de hacer presentaciones como estas. Aquí dejo lo ocurrido. Cuando estábamos atrás con el gran golpe de la caja. Es un gran golpe de la caja. 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 Lópezó a la caja que está arrancada en ese momento. Lópezó a la caja. Está con el froncador, está haciendo con una dosa combina. López de la caja de la caja. La caja de la caja. López de la caja de la caja. Y luego... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, and the headshot combination sends Taylor back against the ropes! Oh, he catches him with the right uppercut. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.